Hola, soy Javier de la casa Mamut. A continuación os voy a presentar la gama Dukan, en concreto la Dukan Spin 35 litros. La gama Dukan viene a raíz de las zapatillas Dukan, que son zapatillas de hiking ligero, por lo tanto lo que buscamos es ligereza, libertad de movimientos y reducción de pesos. En concreto esta mochila es multifuncional gracias por ejemplo a sus tiradores de color naranja, siempre con el tema de safety, podemos reducir pesos como veis a la mínima expresión consiguiendo ajustes muy ligeros. Por otro lado, cremallera frontal para optimizar la entrada de material, por tanto facilitar sacar material de nuestra mochila y también es modo saco, podríamos aumentar su litraje y a la vez ya una cremallera en la parte superior que hace que llevemos el material más ordenado y por tanto que no se pueda escapar. Por otro lado, ya lo habíamos presentado en otras ediciones, tenemos la tecnología Spine. Con esto conseguimos optimizar el movimiento, reducir por tanto el peso en hombros y caderas y hacer que nos cueste menos mover nuestra mochila cargada de peso. Y luego como veis también podemos tener multitud de bolsillos, multitud de bolsas donde llevar el material, tanto en la parte frontal, lo podríamos acoplar en la zona del pecho o en la lateral y también poder llevar los palos en la zona de la cintura. Por lo tanto una mochila muy versátil, muy ligera, cómoda y por lo tanto ayudándonos a reducir el peso de nuestra espalda y cadenas.